Cariño Mirando ahí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desesperen Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay qué dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Me voy esta noche tibia y sensual Llena de calor tropical Voy solo con mi triste esperanza Si tú quieres nuestro amor recorda Busca por la orilla del mar tu nombre que grave en la arena Me voy Pues sin ti no puedo vivir Y ya es imposible sufrir La angustia de mi soledad Adiós Adiós a la que entregue el corazón Al amor que fue mi ilusión Aquella noche junto al mar Lo mismo que un mucheco Que necesita cuerda O que un presente incierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Mi corazón enfermo Y lo vistió Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe las esperanzas Y se me abrió Y se me abrió la herida Esperaré a que vuelva Y por favor recuerda Que soy como un muñeco Que necesita cuerda Y que no Si te preguntan Si olvidaste Ese amor Que un día naciera entre los dos Dí que no Dí que no Que no has dejado De quererme Dí que no Que no has dejado De adorarme Dí que no Que nadie puede separarnos Que en los dos Hay una misma comunión Dí que no Que tú no puedes olvidarte Dí que no Si te preguntan Si te preguntan Dí que no Si te preguntan Dí que no Pasaste navidad Con cruel indiferencia Tus ojos Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi Sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio Merezca yo De ti De ti Y sin embargo Si ves Unida a mi existencia Y si vivo cien años Pienso en ti Amorcito corazón Yo tengo Tentación De un beso Que se prende En el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Y los años Nos podrán besar Amorcito corazón Será Mi amor 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 Mi amor